Debo decir que he llegado a mi partido más espantoso en los segundos tiempos en Urbilla. 60 veces la pelota fuera en 50 minutos, 26 segundos. Ya está, este en el ranking FIFA lo tengo que anotar. Lo vi ahí anotar, crucecitas y crucecitas y crucecitas. Sí, sí, la verdad que es una cosa espantosa esto. Sí, sí. Es otro deporte, muchachos. En 51 minutos de fútbol, 60 veces la pelota fuera, joda. La pelota va por la izquierda, tira el arco, puede venir, Silvera, tira. ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo el Hugo Silveira. Una pelota de prolija, bombeada desde el fondo como en todo el partido. En una cancha que no colabora, pero que tiene en el Hugo Silveira ese tipo que tiene las manos con callo de tanto trabajar el fútbol, por insistir, por ir, por generoso, por realmente la colaborativo con el equipo. Fue hasta las últimas consecuencias y en el último minuto, en el último suspiro, en esa última pelota, en esta cancha que le hace mal al local y a la visita, el Hugo Silveira pone la apertura en el marcador, gana Cerro Largo en el último suspiro 1 a 0 y queda como único líder en el campeonato uruguayo de Primera División Apertura. ¡Qué pase que le metió el número 30! Contame el nombre del número 30. Facundo Núñez. ¡Qué pase que le metió discoteca y pico a la discoteca a bailar después del partido porque fue un pase espectacular lo de Núñez! Cómo controló la pelota y levantó el ojito, miró de reojo y Hugo Silveira tuvo la virtud en la última de atacar la pelota. Pasó por todos sus compañeros porque sabía que la pelota iba ahí y le quedó clarita en la hora. Hugo Silveira mete un batacazo, va a ganar Cerro Largo si no con Validán. ¡Gala, gala, gala!